Me gustaría comentar un poquito qué es exactamente esto que estamos haciendo hoy o cuál es el sentido que le damos a esto que estamos haciendo hoy. Esto es una política, una línea de trabajo que empezamos a inicios de este gobierno. Bueno, la directora Mariana Baista, Carlos Barreto, que está escondido atrás de la puerta, pero es muy malo, escondiéndose y se esconde atrás de una puerta transparente. No es una buena manera, pero aparte de eso, se esconde muy mal, pero hace muy bien otras cosas y ha acordado muchísimo a este proyecto. Pensamos este modelo y después de que lo pensamos tuvimos que ejercitar la paciencia porque se vino la pandemia. Y una parte esencial de este modelo de centros culturales es esto, que estemos juntos, que nos encontremos, que estemos cercanos, que era todo lo que no se podía hacer en la pandemia. Entonces estuvimos mordiendo el freno dos años hasta que pudimos empezar y ahí esa mancha de cartelitos que ustedes ven ahí en el mapa son los centros culturales nacionales que ya están funcionando. Y como decía Mariana, aspiramos de acá al final del periodo a duplicar, más que duplicar lo que hoy existe y cubrir todo el país. Una parte importante de esta línea de trabajo es que nosotros no arrancamos nada de cero. Ni construimos un edificio, ni lo alquilamos, ni le metemos gente o actividades adentro. Lo que hacemos es reconocer la presencia de lugares como este, que primero son lugares en el sentido físico, espacios donde se puede hacer una muestra, donde se puede hacer un pequeño espectáculo, donde se pueden dar algunos cursos. Y luego son gente trabajando en ese edificio y gente tejiendo lazos. Con su comunidad y que deje con cultura porque efectivamente, y esa frase que el director mencionaba, de Machado, lo resumen bien, la cultura es una cosa que se puede hacer solas, la cultura es una cosa que se hace con nosotros. Y que por eso mismo genera lazos, genera cuentos, nos pone, nos pone contra. Entonces lo primero que hacemos es reconocer experiencias que ya están funcionando en el interior y decir, esto es muy valioso, esto que está pasando acá es muy valioso. Pero no es valioso solamente a escala local, es valioso a escala nacional. Esta es la clase de cosas que necesita el país para tener una vida cultural rica y para tener una vida comunitaria rica y para tener una vida social que sea más atractiva y que le dé más sentido a nuestras vidas individuales. Entonces lo primero que hace la nominación de este tipo es una especie de homenaje o de condecoración. Es decir, lo que ustedes están haciendo está muy bien. Lo que ustedes han construido como este espacio y lo que ustedes están haciendo adentro de ese espacio está muy bien y nosotros queremos que sean socios nuestros. Y ese es otro aspecto de esta política. En algunos tiempos hubo políticas donde la gente del Ministerio de Educación y Cultura venía desde Montevideo a decirle a las comunidades locales lo que tenían que hacer o lo que les tenía que gustar. Y a veces con buena intención casi que sin darse cuenta a imponer las cosas que muy frecuentemente no coincidían con los intereses, con las ganas, con los gustos de la comunidad. Bueno, un segundo principio de esta política de centros culturales nacionales es nosotros no venimos a imponer nada venimos a construir juntos con un socio al que reconocemos como muy valioso. Si lo que hacemos es aportar cosas que pueden ayudar a potenciar el trabajo que se viene haciendo lo hace antel contribuyendo con correctividad con celebradoras e intentamos hacerlo nosotros por ejemplo haciendo girar entre los centros nacionales espectáculos muestras docentes pero no es para empezar a hacer algo en el lugar donde no se hace nada es para potenciar algo que ya se venía haciendo y solo lo hacemos en la medida que la comunidad local conseguiría varios esto es entre iguales esto es de EGWED y bueno está sin énfasis en la descentralización en serio es verdad lo que decía si de eso no se habla mucho de descentralización después se hace bastante menos nosotros venimos trabajando en una política de descentralización en un ministerio a todo nivel no solo en lo cultural no solo en lo educativo piensen por ejemplo que hicimos una transformación del registro civil que permite ahora que los alcaldes casen algo que no es que no se hubiera hecho nunca en el 90 así en el siglo XIX después se había dejado de azar para potenciar los cargos en tercer nivel de hoy y para mostrar que la gente de los pavos chicos puede hacer muy bien esas cosas y miren les cuento una cosa interesante cuando empezamos a sustituir a los jueces de paz todos los alcaldes o en las capitales o en los intendentes o en los funcionarios había quienes nos decían que ustedes están locos ¿cómo van a poner a una distante del pueblo a casar? va a ser todo mal ¿cómo van a hacer eso? poner unos paisanos perdidos por ahí a hacer algo tan importante como casar gente o registrar las cimientos bueno trabajamos mucho en eso dimos tecnología capacitamos creamos manuales los alcaldes y hablo especialmente de los alcaldes porque era donde el prejuicio estaba más concentrado se lo tomaron muy en serio y en el ministerio hay una mesa en el registro C que corrige los errores que se hayan cometido eventualmente cuando se creó un jibri cuando era un matrimonio cuando era de fusión ¿cómo saben qué? los alcaldes se convocan menos que los jueces de paz es un prejuicio lo hacen muy bien entonces nos tomamos la descentralización en serio porque creemos en eso por favor ¿cómo están estos alcaldes no funcionan? por eso también quisimos romper con un modelo de descentralización que a veces de Montevideo por comodidad se utiliza mucho que es descentralización y llegar a las capitales departamentales eso no es descentralizar eso es fabricar 19 Montevideo que es otra cosa descentralizar y llegar a los todos chicos y fíjense que nos lo tomamos en serio el primer centro cultural nacional que nominamos fue en Dolores Soliano no fue Mercedes el primero fue en Dolores y recién ha echado un poquito haremos uno más pero durante bastante tiempo esto lo suele en todo el departamento el de Dolores Rocha se suma ahora a un caso que hay algún otro de un departamento que tiene dos centros culturales nacionales ninguno de ellos era el capital departamental ya teníamos solo en La Paloma ahora tenemos este canal pasa lo mismo en Rivera por ejemplo tenemos en Bichadero y en Minas de Corrales que no tenemos en Rivera no es que no vayamos a Tener vamos a Tener pero intendente que tengamos también algunas noches en Ciudad se va a dar un puesto pero lo que queremos es romper esa idea de que las cosas tienen que empezar como el debo pues como las capitales de la capital para nosotros eso no es importante lo importante es lo que pasa en cada lugar lo importante es encontrar una buena gestión de lo cultural una comunidad que se apropie de eso y que lo hace mismo y esa posibilidad de trabajar de igual a igual de trabajar mano a mano entre un ministerio que si tiene una potestad nacional y a veces suena muy impresionante cuando salen del ministerio pero que tenemos muy claro que las cosas que pasan pasan siempre a nivel local y si no pasan a nivel local es que nos perdimos en un mar de abstracciones que al final no conduce a nada tenemos eso muy metido adentro como tenemos muy metida adentro la conciencia de que arrastramos una injusticia histórica en esta materia que hay muchas comunidades del interior que han estado históricamente postergadas que no han recibido el reconocimiento que merecen y nosotros deliberadamente todos los días queremos ir en contra de eso porque no queremos que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda Uruguay de primera y Uruguay de segunda a Uruguay no somos todos en Uruguay somos todos y lo que pasa en cada lugar define lo que pasa en el país a su conjunto así que cuenten con el Ministerio de Educación y Cultura cuenten con la Dirección Nacional de Cultura cuenten con Marvento cuando salgan atrás de la puerta y sepan que esto que se abre hoy es una ventana de oportunidades una ventana de oportunidades para recibir gente para recibir muestras y para mostrar también y para aliarse con otros centros culturales porque no tiene por qué jugarse todo radialmente con Montevideo esto es insisto un reconocimiento y una invitación a hacer juntos más y mejores cosas en el terreno de Calentura de Calentura de Calentura